Encho San Jerónimo, hemos jugado dos muchachos a caballo, van en busca, este lazo cierra, peligroso, así se la juega Cristian, y nueva cuenta, este chanquetero viene con el otro, pegando fuerte muchachos, emoción suspenso, un aplauso fuerte para esta vaquerada, el cual está dando un excelente espectáculo en esta noche, los lazos trayendo a la medelina flor de piel, este chanquetero, son los toros del rancho San Jerónimo de Motu, Yucatán, y lazo tiene que ser champán como ese, el famosísimo Tabay, Este muchacho es de Duxox, y va pegando uno más a su cuenta personal, el fragado Tabay.